Vamos a tratar de ser breves para que puedan irse a caminar un poquito y llegar muy despejados al taller de las 3 y cuarto. El Instituto de Investigaciones Sociales está justo aquí atrás, caminando son menos de, no sé, 150 metros o algo así. Muy poco, es muy poco. No dice la Secretaría de Salud, chécate, mídete y muévete, pues hay que movernos. También así vamos dejando caer los 20. Los eventos de estar sentados todo el tiempo en un mismo lugar se van a acabar. Ya van a ser virtuales y cibernéticos, entonces hay que irse preparando. Además caminar nos ayuda a pensar. Entonces, vamos a hacer ahorita una, voy a ser yo muy breve en mi exposición, voy a ceder parte de ese tiempo porque más que nada quiero detonarles cosas y sobre todo centrar algunas ideas que para mí es importante recibir también retroalimentación. Este video desafortunadamente no está traducido, entonces algunas personas que escuchan bien el inglés pues podrán hacer la traducción. Yo voy a tratar de hacer una traducción libre porque la traductora está atorada en no sé en dónde, entonces no va a poder llegar, pero yo voy a hacer la traducción. Vamos a ir despacito para que tomen los datos. Este es un programa muy importante que se llama Public Health Law Research, que es un programa de salud pública que realmente es muy importante porque yo sé que para terminar el día es un poco difícil cerrar con la parte más jurídica, así que voy a tratar de hacerlo. Este es el autor, el coordinador de todo este proyecto y le subimos un poquito más al... And let's start by thinking about how big law is. When we talk about law, we're not just talking about statutes or court decisions. Pausa. El programa inicia, vamos a subirle un poquito más al volumen, por favor, porque la grabación casi no se oye. Aquí paramos, por favor le ponemos pausa. Está siguiendo. Law matters. Nuevamente, vamos a tratar de escuchar. Sígueme aquí este César para poner la pausa, por favor. Law matters. La ley... La pregunta con la que empieza es preguntar si la ley importa. En el inicio, en el video inaugural, vimos a la doctora Graciela Rodríguez, quien empezó ese proyecto que se llama... El proyecto que se llama bases jurídicas del comportamiento, bases del comportamiento jurídico, de manera interdisciplinar. Y la pregunta era, ¿por qué la gente obedece la ley? Pero después tuvimos que mover la pregunta y preguntarnos por qué las personas desobedecen la ley. Y ahorita ya estamos en la pregunta, ¿qué hace que la gente cumpla la norma? Y lo interesante aquí es, lo primero que pregunta este programa es si la ley importa y para qué importa. Y la siguiente cuestión es preguntar qué tan grande o qué tan importante es la ley. Y dice, la ley, nos guste o no nos guste, es el máximo sistema de intervención. Por eso cuando tenemos relaciones con hijos, con adolescentes, con novios, con padres, es muy importante poner las reglas. Entonces, cuando digo fidelidad, ¿qué quiero decir por fidelidad? Y no cambiar las reglas, porque este cambio permanente de reglas hace que nos apartemos y desconfiemos de las reglas. Entonces, por eso es tan importante la planeación didáctica de los maestros que pongan sus reglas, qué voy a evaluar, cómo voy a evaluar. Aquí la pregunta es entonces, ¿importa la ley? ¿Qué tan importante es la ley? Y en sentido general, ¿qué tan importante es la norma? Vamos a escuchar un poquito y luego seguimos con la traducción. Tenemos tres alcances o tres percepciones de la ley. Aquí vemos el papelito, o sea, lo que son las normas, los papeles, los artículos. En otra parte tenemos las decisiones judiciales, que es la del medio. Y por último, tenemos todo el conjunto normativo del que nos hablaban los doctores, reglamentos. Hasta llegar al plano de las normas, de las normas oficiales, que muchas de ellas en la materia de salud están elaboradas por los médicos, o por los psicólogos, o por personal técnico. Esto es lo que llamaríamos, en términos generales, la ley en los libros, la ley en los documentos, la ley en los textos. Estamos hablando de todas esas instituciones, personas y prácticas, a través de las las normas. Pero la ley no solamente es eso, y lo dijo un positivista jurídico muy importante, que se llamó Hans Gelsen, que casi todos los profesores de la generación han conocido, y nos dice que no solamente está el plano de la ley en los libros, sino las instituciones, las personas y los procedimientos. Entonces ya tenemos un primer desdoblamiento de lo que también es la ley. Este señor Gelsen nos dice que hay por lo menos siete fuentes importantes del derecho, así que cuando decimos que la ley es el conjunto de normas, y abogado es el que lee leyes, nos estamos quedando muy cortos. Leer una ley no lo hace a un abogado, como leer una norma médica tampoco lo hace a uno médico. Dice el autor que para las personas, la ley es lo que dice el policía en la esquina, o lo que dice un funcionario público, como los hemos tenido aquí, porque ellos son los que están aplicando y ejecutando. Y nos dice que entonces la ley en realidad está en todas partes, en todos los temas. Por eso salud o salud adolescente, o telecomunicaciones, o derecho a la información, en cualquier cosa importante de la conducta social humana vamos a encontrar normas. Y eso tiene que ver con comportamientos. Las normas no son solamente para orientar conductas, o para inspirar conductas, sino para generar ambientes de convivencia, para normar la convivencia. Entonces podemos encontrarla en todas partes. Así que como vemos, el derecho es el mayor sistema de intervención social, incluso por encima de los médicos, de los antropólogos, de los psicólogos, es el que incluso está dotado de una fuerza coactiva, tengan la voluntad los individuos o no la tengan. De qué se trata la salud pública, lo vimos en el panel anterior. La salud pública tiene muchas definiciones. Salud, ya en sí solita, tiene muchas definiciones. Pero salud pública tiene más definiciones aún. Y entonces lo que dice es que comportamientos y ambientes es de lo que se trata la salud pública y también del derecho. El derecho lo que busca es favorecer ciertos ambientes, ciertas convivencias, y lo mismo lo hace la salud pública. Favorecer ciertos comportamientos e inhibir otros, como el maestro en clase. Favorece el desorden, favorece que se den patadas, o favorece que unos sean favoritos y cumplan o no cumplan, tengan mejor calificación. Entonces vemos el ambiente normativo. En nuestro programa, vemos tres diferentes tipos de la salud pública. Estoy dando pausas también por los que están tomando notas. Tenemos entonces, dentro de todo este gran mundo, tenemos como tres grandes cajones o archivos que tienen que ver con estos sistemas de intervención, a los que les llamamos la parte instrumental, la parte de las infraestructuras y la parte de las estrategias. Podríamos decirlo en ese sentido. Cuando hablamos de intervenciones, hablamos de estrategias. En el segundo, tenemos la parte infraestructural, que significan los órganos, las puertas ante las que se hacen exigibles los derechos. Y por último, el tema de los procesos, digamos, de interconexión. El primer tipo tendría que ver con esas normas que están específicamente diseñadas para buscar objetivos y conocimientos y conductas específicas. Entonces, esa es la parte instrumental. El ejemplo, si podemos regresar un poquito al carrito, ahí nos está diciendo la transversalidad de la norma. Dice, bueno, tenemos una norma de tránsito, y la norma no es para molestar a nadie, la norma es para regular la circulación, para regular las emisiones, para regular la protección de la vida, ¿no? Y aquí tenemos que estar batallando para que la gente se ponga el cinturón, o para que use sillitas, portabebés, o para que le haga caso al señor de la esquina, ¿no? ¿Y tú quién eres? Entonces, todas esas normas están hechas para una convivencia, y están hechas con un propósito, con una intencionalidad. Y tienen una interconexión con la vida cotidiana. A veces tenemos desfasado la norma, el ideal, y la aplicación concreta en el día a día. Sabemos el nombre de los derechos, pero no lo nominamos en las conductas. Si yo les digo derecho al honor o derecho a la intimidad, díganme 10 acciones que diario en sus clases o en sus aulas tienen que ver con el derecho al honor o a la intimidad, a lo mejor no es tan fácil encontrarlas. Entonces, lo que queremos es justo que exista esa interconexión entre el paradigma, entre la orientación abstracta, y entre la conducta concreta. Si no le sabemos poner el nombre a la conducta, este derecho es este derecho, se toca en tal puerta, entonces la intención se pierde. Esta es la segunda, la segunda gran categoría, que es la de las infetuturas. Dijimos, ¿para qué es toda esa norma? Pues para proteger la vida y la convivencia. Tenemos entonces ahí las palabras que no son muy cómodas, que a veces nos equivocamos y usamos el tema de derechos y obligaciones como si fueran contrarios. Desde el antiguo derecho romano, obligatio, obligatio, era la liga de dos partes, obligatio de los derechos y de los deberes. Entonces obligaciones, como ya un pleonasmo decir derechos y obligaciones, porque la obligación ya tiene contenido, el derecho y el deber. Entonces decimos aquí, todas estas responsabilidades, facultades, jurisdicciones, si no hay una puerta específica que tocar, la tenemos que pedir, la tenemos que empujar. ¿Quién es el responsable del programa de salud reproductiva en mi prepa? A ver, si no hay una persona encargada, hay que promoverla, hay que distribuir funciones y fijar claramente que no haya cinco personas haciendo lo mismo de manera incorrecta, duplicada o descoordinada, sino que haya esa colaboración. Entonces tenemos las agencias, la infraestructura tiene que ver no solo con casas y edificios, o dinero y presupuesto, tiene que ver con facultades, con órganos, con obligaciones separadas en derechos y deberes. Aquí vemos, cuando hacemos una pregunta, ¿cuál es el mejor sistema de salud? ¿O cuál es la mejor intervención? Pues no hay una respuesta. Lo que nos está diciendo aquí es que, por ejemplo, en materia de salud tenemos varias estrategias. Hay grandes agencias federales, o hay pequeñas agencias locales, o hay centros municipales, dependiendo del número de población, de la densidad de crecimiento, y eso es algo que tenemos que aterrizar en nuestras aulas o en nuestras casas. Ir desagregando, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el mejor modelo para estos determinantes? Entonces, lo que dice aquí es que las agencias se adecuan a esta pluridiversidad. Bueno, estamos 50 veces sobre el mismo oficio. Entonces, lo que dice aquí es que estas facultades, que este programa de investigación en derecho, investiga cuáles son las determinantes para adaptar a modo los modelos, de acuerdo a los determinantes de la salud, a las incidencias. Por ejemplo, hay unos estados, como decía el Distrito Federal, hay menos nacimientos, pero ¿por qué en Nayarit hay más? ¿Qué pasa en Nayarit? ¿Ven más la tele? ¿O hay más chocolate? ¿A qué se debe que esté habiendo más nacimientos en esa? Entonces, la política y las instituciones corresponden, digo, por aquello de las endorfinas, ¿no? Entonces, hay que ver esta cuestión infraestructural, ¿con qué elementos está funcionando? Vamos a regresar un poquito. Esta última parte tal vez es la más técnica, la más técnica jurídica. Regresamos un poquitito nada más. Y aquí es, la idea es dejarles la reflexión de ponerle nombre concreto a los derechos con actividades concretas en el día a día, que ese es el nombre del programa de derechos fundamentales en el día a día. Es decir, para cada derecho, 10 acciones concretas o relaciones concretas en las que yo puedo intervenir. Por ejemplo, lo que tenemos al centro es violencia, violencia. Sí, pero la violencia es un producto, y es el mayor producto que ataca a la salud pública. Aquí lo que tenemos que ver es por qué se genera la violencia. Por falta de escucha, por no tomar turnos, algo tan normativo como eso. Entonces, ¿por qué se genera la violencia? Y entonces nos vamos a dos grandes cuestiones que son factores de riesgo en sociedades en desarrollo. La violencia por jerarquización. Entre más autoritaria es una sociedad, más violencia y más conflictos tiene, menos gestiona su comunicación. Entonces tenemos aquí la discriminación, que puede ser por cómo te vistes, por cómo te peinas, por cómo hablas, y todos estamos generando violencia cotidianamente. Desde la forma en como no ponemos atención, nuestros lenguajes no verbales son muy importantes. Si alguien está hablando y yo estoy platicando, me estoy riendo o estoy viendo el teléfono, entonces yo creo que ahí podemos empezar con esa reflexión de cómo nos sentimos discriminados, a veces también por los alumnos, o cómo la propia discriminación viene desde muy joven. Les pongo como un punto de reflexión. En la encuesta nacional de juventud, tenemos unos datos muy preocupantes de que tenemos respuestas de jóvenes ya, digamos, adolescentes y jóvenes después de los 18, que ya traen un sello autoritario muy fuerte, ¿no? En cuestión clasista de dinero, por ejemplo, dicen que son muy libres, que son muy abiertos, pero no dormirían en la misma casa con un homosexual o con un negro. Entonces vemos una tendencia muy fuerte que está reproduciendo unos valores sociales. Y esta discriminación, entre menos respetada se siente una persona, pues obviamente tiene una mayor agresividad y una respuesta más violenta para las personas del alrededor. Entonces vemos que esta parte que los derechos no son un discurso, no son solo de adorno, sino que tienen las bases, dan los principios para la convivencia. Entonces tenemos que hacer una reflexión conjunta de nuestras formas de discriminar, porque muchas veces son actos de defensa, pero muchas veces son actos innecesarios que van a generar y se van a multiplicar en más violencia. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Take civil rights law. Law that protects us from discrimination in the workplace because of our gender or our race or because of a disability. You can see that as just being about equality. But the fact is that workplace hierarchy, happiness, relationships, turn out to be very important to people's long-term health. People who work in workplaces where they're respected, where the stress level is kept low, where they have a chance to take control of their work, they seem to have... Una de las otras palabras que me faltaba registrar era lo de las capacidades diferentes. También tenemos una gran discriminación por capacidades diferentes. Esta gráfica nos dice bien clarito como el ABC, en donde tenemos jerarquías más rígidas, donde tenemos menos capacidad de flexibilidad, de aceptación, hay más violencia, menos salud pública, y nos dice que donde la gente se siente respetada, donde se distribuye el estrés, donde no es estas líneas tan fuertes que tenemos de cumplir con ciertas líneas jerárquicas institucionales, donde hay menos estrés y donde hay más capacidad de razonar el balance entre control, error y superación del error, registros para superar el error, pues habrá más salud. Entonces yo creo que son claves básicas, pero que forman parte de este programa que es uno de los programas más prestigiosos en todo el norte de Estados Unidos y Canadá. Nos dice que ese es el programa de investigación en salud pública y derecho. No es un programa médico, es un programa jurídico interdisciplinario con todas las ciencias que nos dicen, a ver, vamos al ABC, porque nos estamos yendo muy lejos y se nos están olvidando los principios básicos. que tienen mejor resultados de salud que las personas en otros tipos de lugares de trabajo. Así que de repente la ley que estructura las relaciones de trabajo es realmente importante para la salud. No es lo que intenta ser, pero incidentalmente tiene ese efecto. Eso es parte de lo que queremos estudiar en la investigación de la ley pública. Antes de que explique quiénes son los miembros del programa, lo que nos dice aquí es que los derechos en la eficacia cotidiana, mientras más promuevan esta cultura de la convivencia y del respeto, pues incidentalmente influyen en la salud psicológica, mental, física, colectiva e individual. El individuo tiene sus propias normas estructuradas y también eso le permite estructurar su relación con los demás. Yo no puedo dar en la medida en que yo no tengo estructurado lo propio. Como ven, es un poco la filosofía con la que iniciamos el seminario. Nos dice que si en algo nos puede ayudar la ciencia y el método para enfriar el tono emocional, para buscar mayores coincidencias y salida para las diferencias, se hace de manera interdisciplinaria. Lo que está diciendo, ya lo vieron ahí, hay una serie de disciplinas y dice lo que queremos todos es encontrar la facticidad de esta protección legal y de los instrumentos normativos. Nuestro objetivo es promover el uso de la ley de una manera efectiva para promover la salud pública. La ley puede ser un tipo de eficiencia eficiente que tiene un efecto poderoso sobre el comportamiento de los comportamientos y los resultados de la salud pública. No sé si hay alguien que haya estado el coloquio anterior, pero abrimos con una magistral de la doctora Faye Ostrowski que es experta en neurociencias y nos trajo 80 millones de datos y evidencias científicas para demostrarnos que aunque la prevención cuesta y cuesta mucho, la perseverancia es confrontar y decir 50 veces trae la tarea, lee tal libro, haz tal cosa, nos sale un millón de veces más barata que la corrección. O sea, las cárceles no están dando grandes resultados ni tampoco están evitando el delito ni el incremento. Entonces, las acciones preventivas como es estudia, informa, repite, mecaniza, siempre van a ser mucho más efectivas y lo que dice este programa es que se busca la forma más efectiva y aquí les abriría las tres ideas que les quería yo plantear desde el punto de vista de la sociología jurídica de la eficacia. Tenemos tres como apartados dentro de la eficacia que es una noción central de la sociología jurídica. Una sería la efectividad, lograr un efecto, ya tengo los números del informe, ahí está el efecto, esa sería la más baja. Luego vendría la eficacia que sería tratar de comprender, regular y acompañar de acuerdo a ciertos objetivos. Esa sería la eficacia normativa planteada por los elementos de la norma. y el más alto nivel que tiene que rayar con lo económico sería la eficiencia. De los diez resultados posibles, busco el mejor. Esa sería, efectividad es el efecto, hay para taparle el ojo al macho. Eficacia que sería de acuerdo al objetivo y la mayor sería la efectividad. Y como yo amo y adoro a los psicólogos, nos iríamos con bandura, la eficacia y la autoeficacia, la autopercepción del logro, saber que lo puedo lograr y no pensar que no lo puedo lograr. No sé si pudimos seguir esto, pero dice que también la ley puede ser un obstáculo, puede ser un trámite burocrático, puede ser una forma de evitar que las cosas sucedan, puede ser un conflicto entre los grupos, puede ser que sea solo de un grupo hegemónico y se van arrugando los papeles y entonces esa ley no es útil. Esa ley constituye un obstáculo y un elemento de dominación acrítica, arbitraria, en donde yo lo digo porque soy el maestro o soy el jefe y no me abro a escuchar opciones. Entonces, dice que esto debería de tratar de superarse y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo saber cuando la norma nos es útil y cuando la norma no nos es útil? Entonces, ahí entramos al tema de los comités, hablarlo, ponerlo en común, esos grupos de autoayuda, los profesores, tener un espacio firme y permanente para conversar los temas de salud que tienen, cómo le estás resolviendo, vamos a llamar, que nos vengan a dar un curso específico para esto, vamos a compartirnos, sentirnos solos o convertirnos en psicólogos cuando no lo somos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y cómo sabemos la diferencia entre una buena norma y una norma que no está funcionando o que nos está entorpeciendo los procedimientos de salud? Y dice que siguiendo esta idea del razonamiento científico, olvidándonos ya de la cosa que es la ciencia y que no es la ciencia, nos vamos a entrar en el proceso del razonamiento científico. Más cabeza, más neurona, y menos hormona. Factores de medición, indicadores, consensos, qué está bien, qué está mal, empezar a ver lo que nos disgusta, aquellos lugares a los que no queremos ir, a las juntas a las que no queremos ir. ¿Por qué? Porque hay alguien que está haciendo disrupción, porque no hay control de los tiempos, no hay trabajo interdisciplinario, sino hay jerarquías que son los que hablan y hay los que no hablan o los que no pueden ser escuchados. Entonces, eso va contra cualquier procedimiento de racionalidad científica. Entonces, ahí, de manera muy concreta, nos ayudan los relojes. En una reunión, todo mundo tendría que tener colaboraciones rotativas y tiempos para hablar. Hasta el que no le gusta hablar, tener el tiempo y no que sea el coordinador o el jefe, el que está asumiendo de manera desbordada esas... y sobre todo para hablar de los temas de salud. Eso es muy importante que sobre todo los que están arriba en las jerarquías se autocontrolen en el tiempo. ...makers and the public. We define public health law research as the scientific study of the relation of laws and legal practices to population health. and legal practices to population health. Dice que el objetivo central del programa es reflexionar a partir no solo de la norma sino todo lo que nos decía el doctor Alejandro Rosa Solís hace un momento sino sobre cómo se están aplicando. Yo tengo 20 normas pero resulta que llego y veo que todo funciona de otra manera y no falta quien me diga es que tú no sabes. Es que así no se hace. Así no funciona en la realidad. Yo tengo 30 años haciendo esto. Pues sí, pero a lo mejor precisamente porque lo hemos hecho 30 años mal seguimos con la misma dinámica. Entonces aquí lo que dice es no podemos tomar en cuenta solo la norma o solo el texto sino necesitamos ver cuáles son las prácticas en esa realidad prácticas que están generando obstáculos. Entonces esto no se puede hacer de otra manera con el positivismo sino con las nuevas corrientes sociología jurídica semiótica jurídica psicología jurídica medicina conductual y dice solamente este contraste y este análisis correlacional nos va a llevar a un pequeño aumento o a un mayor aumento en la población de la salud. Vamos al siguiente cuadro porque ese sí tiene es digamos que el corazón del proyecto ya vamos terminando. vamos a tratar de regresar pero aquí la clave por eso está en blanco por eso está en blanco el recuadro de la izquierda lo que nos está diciendo es que el proceso de toma de decisiones y la elaboración de la ley es la clave si esta elaboración no se hace justamente de manera interdisciplinaria con registros con formatos para ponernos de acuerdo con trabajo en el campo con métodos cualitativos con métodos cuantitativos retroalimentándose si hacemos por decisión vertical unilateral de manera arbitraria detrás de un escritorio sin tomar en cuenta los que están en contacto con el problema directo ya de entrada todo el restante proceso va a estar de alguna manera reducido o contaminado entonces dice aquí está el proceso de elaboración de las leyes con todo lo que hay detrás con todas las fuentes sociales sociodemocráticas luego tenemos las leyes y aquí tenemos las prácticas jurídicas aquí tenemos los comportamientos que hay que cambiar los cambios de comportamiento y los dice los cambios de ambiente a veces el poder controlar a una persona que está siendo disruptora o que está permanentemente digamos no cumpliendo la norma o el procedimiento en materia de salud pues necesitamos ver cómo hacemos para mover un poco para airear esos ambientes y entonces poder generar los cambios en el comportamiento y finalmente eso es lo que cierra el ciclo si lo podemos regresar tantito los dejo para que lo escuchen ustedes nuevamente este esquema muestra como en forma muy sintética todo el proceso que comprendería la nueva visión jurídica con la que tendríamos que trabajar el proceso de implementación de esas las efectos que las las pueden tener en individual o en ambiente y empezar con el proceso de la creación de las implementación de esas las efectos que las las puedan tener individual o en ambiente y finalmente la cuestión de que actual efectos que las han en public health outcomes y ¿Cómo hacemos esto? Hemos fundado investigadores académicos, investigadores en public health departamentos y otras agencias gobernadoras. Hemos fundado equipos de personas que tienen expertos legales y investigaciones para hacer lo mejor posible. Hemos fundado investigadores, pero también intentamos hacer mejor. Hemos esto por proporcionar asistencia técnico a las personas que fundamos y a otras personas interesadas en hacer investigación public health de la investigación de la de diferentes áreas de trabajar together by commissioning research and papers that examine pressing public health law research needs by developing better methods for public health law research. Y aquí el tema es que siendo conscientes de que hay esta crítica del eurocentrismo o del neoliberalismo o de estas ejes como globales de poder dice bueno si alguien tiene proyectos de salud pública para grupos específicos bueno los podemos fondear pero tienen que tener muchísimo sustento científico metodológico programático y eso es lo que queremos hacer con este tipo de coloquio para trabajar con problemas socialmente relevantes para poder generar la argumentación tal y como se está solicitando no se trata de favorecer nuevos grupos o de invertir jerarquías sino que también tenga la parte cualitativa de los proyectos entonces aquí como lo que podríamos dejar al centro es que hay asistencia técnica que sería como un eje para trabajar en estos temas de salud adolescente tener la asistencia técnica bajada de las instituciones tener a los stakeholders a los interesados a los involucrados en los problemas verdes rojos amarillos de izquierda o de derecha participando en forma ordenada escuchando esas opiniones registrándolas pero no con foros abiertos como se hace foro abierto para la salud pues foro abierto y quien lee los tomos los 50 tomos de todo desordenado por eso en este coloquio hemos lanzado preguntas centrales para trabajar con preguntas centrales y que la gente nos movamos de nuestra jerarquía porque si no estamos en tu idea mi idea tu idea mi concepto tu concepto y no estamos trabajando hacia el problema no estamos trabajando hacia las preguntas que realmente a lo mejor hay que modificar en segundo lugar el tema de las ellos citaban un indicador que es muy útil para cuando ustedes organizen sus eventos suele ser que siempre los mismos se invitan a los mismos y se vuelven relaciones endógenas casi sifilíticas acaban verdad porque todo el mundo se da la razón a todo el mundo entonces una forma de integrar nuevos paneles nuevos eventos pues es buscar siempre traer a alguien distinto porque si no decimos lo mismo nos vemos enfrascados en las mismas posiciones y esto no genera pensamiento científico es que yo siempre he hecho esto ok pues pero agrégale una cosita más busca como bajar los siete saberes en una actividad nueva como meter y como entroyectar el autoconocimiento de la persona lo dijo hace muy poquito tiempo Sócrates verdad conócete a ti mismo yo creo que por ahí podríamos empezar a nuclear estos problemas de salud adolescente sin convertirnos en psicoanalistas el tema es este apoyo técnico ventilar generar aire con nuevas disciplinas con nuevas posiciones con no solo los amigos poner el reloj a funcionar automoderarnos en el tiempo y desde luego estar muy conscientes que el proceso de reflexión científica implica más neurona y menos hormona exactamente lo contrario que la salud adolescente creo que ya termina a ver si le ocurremos nos trabajamos para diseminar los resultados porque solo hacer la investigación y ponerlo en una caja no hace diferencia a la política pública y a la salud de la población así que estamos trabajando con nuestros grantores y con la Fundación Robert Wood Johnson para asegurar que cuando aprendemos algo importante sobre la ley se salga en el debate público creo que esta parte es muy gráfica y también me gustaría dejarla para la reflexión porque lo que dice es que ellos no van a poner ni un quinto en nada que se va a quedar en los armarios y va a acabar en los botes de basura y en las sociedades altamente estratificadas tenemos una tendencia natural a la competencia entonces si hay un evento pues van los tres que más o menos son los consentidos y los demás no porque no alcanza y porque no se pueden quedar los alumnos sin clase o por lo que sea pero que pasa cuando no se disemina ese saber y no llega al público y no llega y no se multiplica entonces continuamos reproduciendo las jerarquías y eso nos está pasando por eso el desarrollo tiene amplias brechas colaborativas y nosotros estamos siempre instalados en la competencia entonces lo que se trata es de convertir en correas de transmisión y diseminar por eso dice nosotros no vamos a apoyar a nadie que no nos garantice que va a diseminar el conocimiento tú fuiste al evento pues tienes que multiplicarlo tienes que hacer un grupo y tienes que diseminarlo con tales compañeros tienes que ver cómo lo convertimos cómo convertimos esto en mejora de la norma cómo modificamos las diferencias de salud que hay en CCH3 CCH Oriente con PREPA 3 cómo podemos ir adecuando es que nosotros tenemos estos problemas prioritarios tú tienes estos problemas prioritarios entonces la desagregación y la diseminación poniendo como marco la posición de la colaboración y la competencia si nosotros continuamos generando estas verticalidades no diseminamos no multiplicamos y entonces en vez de competir realmente pues como que nos estamos sumiendo en la misma espiral este programa es basado en la proposición que un país un estado un ciudadano un ciudadano que le pregunten a los factos que va a hacer mejores decisiones que uno que no cuando nos dificultamos con la pregunta de cómo mejorar la salud más efectivamente más eficientemente debemos saber cuando la ley puede ayudar y cuando no nuestra trabajo es poner esa evidencia en la debate y a veces que hace una gran diferencia nos esperamos que nos acompañe por hacer investigación de la ley pública por consumir investigación de la ley pública por usar investigación de la ley pública en sus esfuerzos publicas y en los esfuerzos de la ley gracias muchas gracias pues sin más yo no quiero saturarlos les quiero dejar la reflexión para que hagamos este camioncito o un jet o un concord ojalá que puedan ustedes reflexionar la importancia de la jerarquización de los saberes el tema de la importancia de la democracia deliberativa y los derechos más que como un texto o un discurso como una conveniencia para la salud pública y para fomentar el trabajo interdisciplinario romper un poco esta apropiación de los saberes que nos hace competir en vez de colaborar dice claramente como distinguimos las buenas leyes de las malas leyes con indicadores con evaluaciones con comisiones con trabajo conjunto y plural yo les agradezco enorme su atención los esperamos exactamente a las tres y cuarto en el único auditorio del instituto de investigaciones sociales que está justo aquí detrás muchísimas gracias gracias